Gracias a la instalación de 908 paneles solares desde hace un año, en la Universidad del Caribe han podido registrar un ahorro de aproximadamente un 50% en consumo de energía eléctrica. Rodrigo Morales Cámara, secretario de Planeación y Desarrollo Institucional de la Unicaribe, explicó que se redujo el costo de hasta 400 mil pesos. La intención es que la generación de energías limpias se convierta en el 100% de la universidad cuando así podamos hacerlo. Tenemos algunas limitantes en materia de posiciones de terreno, lo que nos permite la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, sí se está considerando que en un futuro próximo tengamos una mayor cantidad de paneles y con otra calidad para incrementar la generación de energía. Explicó que antes de la instalación de estos paneles, la Unicaribe gastaba alrededor de 950 mil pesos al mes en consumo de energía eléctrica. Indicó que estos paneles van conectados directamente a la red de la Comisión Federal de Electricidad y estos retribuyen lo consumido. Morales Cámara reconoció que aún no se recupera la inversión de la colocación de los paneles solares, que fue de 16 millones de pesos de recursos estatales y con recursos federales. Pero se espera que, con la reducción en el costo del servicio de energía eléctrica, la recuperación de lo invertido se dé en unos cinco años. Por último, indicó que estas medidas forman parte del compromiso de la Unicaribe con la sostenibilidad, así como también se observa en el manejo del agua. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.